Para hacer esta manicura usaremos un ismalte transparente, pinta uñas blanco, pinta uñas naranja, otro tono coral, top coat, water decals, un recipiente con agua, perlas, tijeras, pinzas y una lima. Empezamos aplicando la base transparente. Cuando seque, pintamos las uñas de los dedos, pulgar y meñique de color coral, el dedo corazón de color naranja y el resto de color blanco. Recortamos los water decals y los sumergimos en agua. Cuando se despeguen, cógelos con las pinzas y aplícalos en las uñas blancas. Ahora que ya los tienes aplicados, utiliza el top coat y también en el resto de uñas para pegar unas perlas. Ya tienes listas tus uñas, si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales y no te olvides de suscribirte. hasta la próxima manicura! Mua